¡Suscríbete! Quieres salir corriendo, quieres salir corriendo, quieres salir corriendo, lejos de aquí, quieres salir corriendo, quieres salir corriendo, no hay donde huir, muros que crecen, redines de ovejas, palos de ciego, te ves entre rejas, mierda hasta las cejas, quieres salir. Griguetes que aprietan, cadenas que cuelgan, gritos de mudo, puertas que se cierran, las terras se esperan, quieres salir. Quieres salir corriendo, quieres salir corriendo, quieres salir corriendo, lejos de aquí, quieres salir corriendo, quieres salir corriendo, no hay donde huir. Quieres salir corriendo, quieres salir corriendo, lejos de aquí. Quieres salir corriendo, quieres salir corriendo, quieres salir corriendo, no hay donde huir. No hay nada que hacer, solo cambiar el rumbo. No hay donde correr, no hay donde huir. La mano de tus amos Para no acabar Como todos los esclavos No hay nada que hacer No hay nada No hay donde correr No hay nada Tuviste que morder La mano Para no acabar Esclavos Ya no hay donde huir 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 Ya no hay donde huir